¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amor, amor! ¡Disfrúbalo hoy! ¡Éxitos, chistes, chistes! ¡Ahora de los hombres que me han hecho mal y querido, y me han hecho mal y me han hecho mal. ¡Tengo que hacer mal y me han hecho mal y me han hecho mal y me han hecho mal. ¡Un conocido éxito! ¡Lo tratamos todo el canal! ¡Y esto dice! ¡Tengo que así te adorar! 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 ¡E�로 que ainsi te adorar! ¡Tengo que así te adorar! ¡Como cor ¡Tengo que así te adorar! ¡Elà! ¡Ahora de los hombres que me han hecho mal y me han hecho malam ¡Vuelves a mi que yo no voy! ¡Tengo que así te adorar! ¡Gracias! 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 Venga la que sea feliz, deja la que sea feliz, porque no te encha. Venga el rey que canta tú, la reina desde tú, no te dicen valorarla. ¡Au! 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 Gracias, amigos, y me interrida. ¡Au! ¡Au! ¡Y a tu! ¡Au! ¡Gracias! ¡Gracias por la atención consciente, con el movimiento de quien se conozco! ¡Seguimos! ¡Siganse el siguiente abrazo! ¡A la voz! ¡A la voz, a la voz! ¡Sugio, a la voz! ¡Éxito clásico! ¡Éxito contra el abrazo 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 contra el abrazo! ¡Éxito listo nos daos! ¡Hijo, dice! ¡Cantudito, cante! ¡Uno! ¡Feliz vosotros! ¡Yo no tengo la alegría que tenía! ¡Oye, amor, ha quedado en la Navidad! ¿Qué crees? ¿Qué manchó con nosotros? ¿No te estás puré? ¡Que día supiera! Con la fuerza general de la justicia Mundo en esto, siempre en el medio que me quita Amanece una casa tan vacía Te busqué ¡Vamos! Siempre se han seguido con los aguas contigo Hoy pegaste tu importancia Mundo en este mundo Mundo en la vida ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí te busco Y aquí te buscan Y aquí te buscan Deber fringe Este lugar es un desidio ¡Ey! 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 ¡Ey!